La noche transcurría en calma en el área de urgencias del Hospital La María. A esa hora había poca afluencia de personas. En la puerta, el vigilante dialoga con un sujeto de camisa blanca, quien segundos después intenta ingresar usando la fuerza. Cuando el vigilante lo detiene, lo separa de un empujón y del bolsillo del pantalón saca un arma blanca. Posteriormente se quita la camisa. Dos personas que al parecer lo acompañaban lo sostienen para detenerlo, pero el hombre, enfurecido, sigue de frente en busca del vigilante. El personal de salud que había en la sala, con su mano, les hace señas para que se calmen. El hombre sale del lugar, pero las agresiones en contra del personal de la salud continúan, esta vez por parte de la mujer. Y el señor le explicaron que no podía entrar, que debía esperar a que la otra persona salga para poder entrar y saludar. A parecer no le gustó esta forma de la visita, si empezó a agredir al personal del hospital. La agresión, por fortuna, no generó lesiones al personal médico ni de vigilancia. Es de reiterar que para las visitas en todas las clínicas y hospitales hay reglas claras. Los protocolos establecidos para que los pacientes puedan tener acompañantes son claros. Solamente aquellas personas menores de edad, mayores de 65 años o aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad o movilidad reducida. Estamos aquí cumpliendo una misión de atención médica. Créame que nosotros no buscamos nunca hacerle daño a ningún paciente. Es más, entre más cómodo esté mejor, pero hay cosas que hay que respetar, que son los derechos y los deberes de los pacientes. Desde el hospital rechazaron este tipo de actuaciones que atentan directamente contra la misión médica. Al año, en el hospital La María se registran por lo menos tres casos de este tipo.